Mil cosas pasan por mi mente Pero solo Dios conoce a mi corazón Él es el único que sabe Hermano yo no ando solo Yo siento que él está al lado mío Por eso soy un sobreviviente Yo represento a mi barrio Todos los míos Empezó el desafío Para la gente pobre Para el caserío Para los humildes Para los suelos en el frío Para mi gente buena Ellos ordenan Para los que están en prisión Cumpliendo una condena Hago que tiemble cuando mi música suena Multimillion Records Eviten sin problemas Me levanté con ganas de hacer dinero Como siempre Jesucristo primero Mi familia segundo y yo tercero Hace 15 años en mis canciones reitero Que cualquiera que se preste sentiré la cosa En la cabina todos son guerreros Cuatro se me miraron, lo intentaron, no pudieron Millones de fanáticos en el mundo entero Los pidieron ¡Han llegado de nuevo! Oh, nací solo, muero solo La música mi tesoro Lo que pasa en mi vida no lo controlo A veces me desontrolo y a mi Dios imploro En ocasiones me río, a veces lloro Vamos todos ser humanos Pero sigo siendo un veterano Se juntaron el boricua con el norteamericano El dinero, las barras del movimiento urbano Multimillion Records como siempre se nos va a la mano Yo represento al barrio, a todos los míos Empezó el desafío Pa' la gente pobre, pa' el caserío Pa' los humildes, pa' ese ropa en el frío Pa' mi gente buena, ellos ordenan Pa' los que están en prisión cumpliendo una condena Algo que tiene cuando mi música suena Multimillion Records, eviten sus problemas ¡Gracias! 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 Edición Central Huele ветra Los ídolos tuyos Chs Pa 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 Pa